¡Huepa! ¡A bailar la cumbia! ¡Toma violencia! ¡Victoria! ¡Victoria! Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de dolor Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios ¡Violencia! ¡Maldita violencia! ¿Por qué te peñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no deja que en el campo nazca nueva floración? ¡Violencia! ¿Por qué no permite que reine la paz? ¡Que reine el amor! Que puedan los niños dormir en su cuna sorriendo de amor ¡Violencia! ¿Por qué no permite que reine la paz? ¡Huepa! ¡Colombianiza! ¡Colombiano! Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de dolor Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios ¡Violencia! ¡Maldita violencia! ¿Por qué te peñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no deja que en el campo nazca nueva floración? ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Por qué no permite que reine la paz! ¡Que reine el amor! ¡Que puedan los niños dormir en su cuna sorriendo de amor! ¡Violencia! ¡Por qué no permite que reine la paz! ¡Viva! 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 Gracias.